Cumpleaños feliz, te deseo... ¡Aquí, ahí, ahí, ahí! ¡Aquí, ahí, ahí! Hoy sí se lo vas a dar a Cristina. ¡No, ahora vamos! Cumpleaños feliz... No sé si voy a hacer el... Ayudar al abuelo, preparados, listos... ¿Qué número hay ahí? ¡Nueve años! ¡Cero nueve! ¡Cero nueve! ¡Cero nueve! ¡Cero nueve! ¡Vamos a ver! ¡Una, dos y tres! ¡Ay, de fe! ¡Es un abuelo excelente, es un abuelo excelente, es un abuelo excelente! ¡Un beso al abuelo! ¡Y siempre lo será! ¡Un beso al abuelo! ¡Tanita! ¡Ay! ¡Me oye mucho! ¡Un besito al abuelo! ¡Un beso! ¡Vamos allá! ¡Chicos, listos con baile! Cumpleaños feliz, cumpleaños feliz, te deseo tus amigos de Pachís. ¡Cumpleaños feliz, cumpleaños feliz, cumpleaños feliz, te deseo tus amigos de Pachís. ¡Y de nuevo, perfecto! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Cumpleaños feliz, zumo lassen mucho!